No hay que todos miran que el Moreno baila, que no guste nadie El Moreno quiere, el Moreno en cuanto le gusta el baile El Moreno nunca nunca le voy a pensar fuera Una noche de locura, una luz verde para quien quiera Es un poco de todo y hace Moreno restar el baile Y sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie El Moreno baila, el Moreno ríe El Moreno quiere mover el cuerpo y con todos su vida El Moreno baila, que no nos ve nadie El Moreno quiere mover el cuerpo y le gusta el baile El Moreno baila, el Moreno ríe El Moreno quiere mover el cuerpo y con todos su vida El Moreno baila, que no nos ve nadie el amor de la vida, el amor de la mujer no da tu sabaita ay, 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 ay el amor de la mujer ay, 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 ay ay, ay, ay ¡Arriba ese moreno! Bueno, lo dicho, hasta dentro de unos minutitos Muchas gracias